Hola a todas y a todos, tenemos una sorpresa estupenda que daros. Estamos aquí hoy en un terreno que son 40 hectáreas, 40 hectáreas son 400.000 metros, es 8 veces más grande que el sitio donde estamos, que es de alquiler además, que es el nuevo terreno del santuario. Nos ha costado mucho tiempo conseguir este terreno, lo hemos conseguido a través de personas tan comprometidas como todos vosotros y como nosotros, para poder seguir dando una oportunidad a cerdos, vacas, terneros, pollos, gallinas, pavos. Y ahora os vamos a contar un poco en qué necesitamos vuestra ayuda, porque este terreno no tiene nada. La Comunidad de Madrid, la Administración nos pone una serie de exigencias, porque hace tres años nos limitó la entrada de animales. Algunos ya sabéis que la Comunidad de Madrid no está dando acceso a que los animales puedan salvarse y puedan venir al santuario. Y para que esta situación deje de pasar y podamos seguir salvando vidas, vamos a necesitar de todo vuestro apoyo. La parte más complicada ya está. Y ahora os explicará Eduardo en qué consiste la segunda parte. La segunda parte, que es la que empezamos ahora, es vallarlo perimetralmente, cumpliendo las exigencias que nos pide la Comunidad de Madrid para ser un núcleo zoológico y luego internamente hacer los parques de los animales, la zona de cuarentena y la zona de aislamiento. Con esas condiciones ya podemos empezar a trabajar, ya podremos, muy importante, traer visitas. Por fin podrán venir gente a ver el santuario, por fin, por fin, por fin. Y podremos seguir salvando vidas. Podremos, nos habían impedido traer vacas, por eso llevamos tiempo ni salvar vacas. Nos habían puesto una serie de limitaciones. Con esto ya lo podemos cumplir todo y podemos seguir trabajando, cumpliendo nuestra misión y ayudando de forma ilimitada a los animales. Es muy urgente, como os podéis imaginar, es muy urgente esto, porque cuanto antes terminemos, antes podemos venir. Estamos en una situación también muy complicada y podemos seguir salvando vidas. No solo las que se salvan directamente aquí, sino las que se salvan a través de redes o a través de las visitas, que la gente pueda venir, conocer a los animales. Y aquí estamos en lo que será el hogar de los cerdos. Que tiene algunas rocas, pero sobre todo tiene un montón de árboles, que en su mayoría son encinas. Sabéis que a los cerdos les encantan las bellotas y que tiene un montón de tierra y de hierba donde escarbar. De hecho, todo está osado. Y podéis acompañarme y lo vemos. Un poquito, porque va a ser muy grande, son muchas hectáreas. Lo más importante es que se pueden salvar un montón de cerdos que ahora mismo están viviendo la explotación y que ahora mismo no podemos salvar, porque no tenemos espacio. Y esto nos da la oportunidad de salvarlos y que puedan vivir felices. Pues, por ejemplo, esta parte de aquí, fijaros, guardar los árboles, tanta hierba, patas encinas, es el paraje. O sea, si esos animales que han vivido explotados y que se les niega todo tuvieran un sueño de poder vivir en libertad, este sería su sueño. Y, para ellos, para nosotros. Y este espacio de aquí va a ser la nueva guardería. Como comprenderéis, la guardería es un espacio también particularmente y personalmente me hace muchísima ilusión, es donde van a venir. Cuando vengan los bebés como Dave, como Rob, como Pancho, como Gali y Pablo, van a ser donde van a estar. Yo voy a intentar que mi casa, bueno, voy a intentar, no, lo voy a hacer, pero es un secreto. Que mi casa esté muy cerca de la guardería, porque así yo puedo tener encontrados a los bebés y siempre me tienen muy cerca. Mira, venid conmigo, que lo voy a enseñar. Venid, venid. Como veis, hay un montón de árboles, por todas partes, hay un montón de rocas increíbles donde van a poder jugar. Mirad, imaginaros que soy Gali, ¿vale? Una cabrita, que llego bebé y tengo muchas ganas de corretear y de jugar. Pues si imagináis que felices van a ser aquí los bebés como Galicia cuando vengan, pues este espacio, cuando lo tengamos apitado, va a ser la mejor guardería del mundo. Aquí vamos a cuidar de un montón de bebés, le vamos a hacer muy felices y vamos a conseguir que crezcan libres, felices, cuidados y con la familia que se va a encargar de ellos. Únete y ayúdanos a hacer historia para el nuevo hogar de Santorio Vega.